A ver, ¿qué estás buscando? Una galleta. ¿Sí? No, yo creo que por ahí no hay, mi amor. Yo creo que por aquí, arena. Por allá. Arena. Por allá. No, mi amor, por allá creo. Por allá. Por ahí no vas a poder pasar. ¿Qué hacen? Aquí voy a abrir una galleta y aquí, dos. ¿Están escondidas? Sí. Ah, sí. Como esta casa. Como esta casa es un poquito más grande, entonces las galletas se esconden, ¿verdad? Sí. Arena, busca, busca bien. Pasa por aquí, por aquí. A ver. A ver, a ver. Huele, huelela. No hueles. Hay arena. ¿Está cerca, cerca? Está cerca, muy cerca. ¿Dónde estás? Yo, yo la vi. Otra es tuyo. ¿Qué? 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 No hueles. No hueles. No hueles. No hueles. Es que extra, grito, mi amor, no. No hueles. No hueles.